Hola y buenas Hola chavos Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez es día del día Bueno, hoy vamos a jugar y primero voy a empezar Bueno, vamos a empezar A poner unos skins, bueno, esa es la típica Bueno, vamos a empezar a jugar Hoy no sé si la miniatura Está editada, no sé, no sé Ni yo lo que pasó Pero guapo Es lo que hay Simplemente y me morí Bueno, yo me descargué una aplicación Que se las voy a dejar En la Descript En la Descript Para que Para que te la descargues Y No sé si la voy a dejar, me parece que no No, no la voy a dejar en la Descript En la Descript No la voy a dejar, pero bueno Eh, yo te aseguro Que en el próximo video se las dejo, ¿sí? A ver, a ver Uuuuh 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 Come, 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 come Uuuuh Órale Bueno, excelente Vamos a matar a este Qué boludo que soy Qué boludo que soy A ver Vamos a Vamos a Jugarlo a la siguiente Ay, chicos Yo no sé ni qué hacer con mi vida Ya Estoy Podrido Eh Qué fruto No, chicos Y es que Lamentable Estamos Más que muertos Eh, me encontré Con un Pewet Pie Lo voy a matar a Pewet Pie Tomá, Pewet Pie Jajaja Espero que salga en un video suyo Úrale Lo maté Matamos a Pewet Pie En una sola partida O sea, nada que ver Ahora voy a dejar Matamos a Pewet Pie De Como O sea Esto es un combo Llegamos al top 1 Y En ese mismo En ese mismo Nivel En el mismo Gameplay Matás a Pewet Pie Y te vas al top 22 ¿Me escuchaste? No, no te escuché nada ¿Qué decías? Nada Me parece que a partir de ahora Ya mis miniaturas No van a estar más Ineditadas Van a estar Ineditadas Directamente Pero Eso depende de ustedes No, mentira Eso Depende de mí Porque No sé si Tengo espacio Para sacar fotos Y Y ponérselas Así que Bueno Hay que morir Hasta la muerte Eso Solo un poquito Me distraño Ay, no Cambiaron Cambiaron Perfecto Excelente No Te lleves mi comidita Más que te Qué boludo No Si Yo me paso Ya No Que este gusanito Tiene una mala suerte Suerte Como No sé Sí Qué estúpido Que sos Gabriel Gabriel Es increíble Perdón por las manas palabras Pero Es que hasta yo Mi Ya se me terminó La paciencia Y ya no No doy más para jugar Así que Eh, no Eso no vale Eso no vale Eso no vale Como que Ya viene un pedacito De mi comida Están más que muertos Mi amor Ya, ¿viste? Arre Ey, eso es mío Eso es mío, eh Muy bien Te comportaste bien, señor No te voy a matar Y vos si te comés eso Vas a morir, eh Vas a morir Ah, muy bien Muy bien Sobreviviste, chabón No, no me maté Que no les hice No les hice Ni una tocadita A ver si te comés ese pedacito Bueno Yo te dije Si te comés ese pedacito No te dije que ibas a morir Pero bueno, mejor Más para mí Ok A ver Vamos a ver De este tipo Si se come esa pelotita Está muerto Ay, no Qué boludo Bueno, chicos Vamos a jugar la última Y vamos a ver Si tenemos suerte o no Cámara rápida, señor Muy bien Cámara rápida Ahora sí que viene Ahora sí viene la cámara rápida Ya se cortó la cámara rápida Ay, chicos De la cámara rápida Surprendente Voy a la última cámara rápida Te lo voy a achar Chao Bien Bien Gracias. Bueno, chicos, esa fue la cámara rápida. Y ahora sí, por fin, de una vez por todas, se acabó el video, chicos. Así que espero que les haya gustado con todo su amor. Déjame tu me gusta y hasta el siguiente. Chau, chau. Ay, no, chau, chau.